Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta, como cada mes me ha llegado la de Gustavox de junio y en ella venía este mes una bebida vegetal de soja de frías con la que os voy a preparar un bizcocho perfecto para prácticamente todo el mundo ya que no lleva huevo ni tampoco lleva lactosa, lo que sí vamos a utilizar es una harina con gluten así que para las personas celíacas no sería indicado pero sí para el resto de personas que tengan alergia a la lactosa o al huevo, ya veréis que es muy fácil de hacer, que queda muy esponjoso, no vais a echar nada de menos que no tenga huevo y que no tenga leche con lactosa y el sabor final es impresionante, así que espero que os guste pero antes de empezar con la receta recordaros que podéis seguirme en mis redes sociales que están abajo en la cajita de información, sobre todo en instagram que saltando barra baja la dieta porque allí tenéis mucho más contenido aparte del que hay aquí en youtube por allí también tendréis recetas en las historias, en las fotos, en IGTV, hago unboxings cuando me llega alguna cosa como por ejemplo la de gustavox y de vez en cuando tengo sorteos y también en mi instagram de recetas saludables que es hoy no me salto la dieta y ahora sí empezamos ya con la preparación de este bizcocho la lista completa de ingredientes para un bizcocho los tenéis al final de este vídeo y abajo en la cajita de información, lo primero que haremos será coger nuestra leche de soja de frías y vamos a sacar 250 mililitros, yo lo mido con un vaso medidor pero más o menos si no tenéis vaso medidor 250 mililitros de leche de soja son aproximadamente 250 gramos así que también lo podéis medir con una báscula, ahora vamos a coger un bol grande en mi caso el bol de la batidora pero no os hace falta tener una batidora como la mía y vamos a añadir 120 gramos de aceite de girasol o aceite suave de oliva también 200 gramos de azúcar y un poco de ralladura de naranja o de ralladura de limón depende de qué sabor le queráis dar aunque en mi caso como no tenía naranjas lo que utilicé fue un poquito de aroma de naranjas de valencia que también vino en unas de gustavox anteriores vamos a batirlo todo hasta que se integre bien y cuando lo tengamos bien integrado vamos a añadir la leche de soja lo batimos un poquito también para que se integre todo bien y una vez que lo tengamos integrado vamos a añadir 250 gramos de harina que tendremos previamente tamizada y también vamos a coger un sobre de levadura en polvo tipo royal que son 15 gramos vamos a batirlo ahora a velocidad baja para que no se desarrolle el gluten y una vez que lo tengamos bien batido y una mezcla homogénea dejaremos de mezclarlo preparamos un molde tipo plum cake como el que estáis viendo en la imagen que por si no tenéis ninguno os dejo abajo en la cajita de información un enlace para poder comprarlo en amazon y lo vamos a untar con un poco de aceite de girasol o de aceite de oliva suave dependiendo de cuál utilizasteis en el bizcocho vertemos en él toda la mezcla de nuestro bizcocho rebañando bien las paredes del bol para que no quede nada para ello nos ayudaremos de una espátula mucho mejor si es de silicona porque rebaña todo bastante mejor una vez que tengamos toda la mezcla en el molde nos lo vamos a llevar al horno que tendremos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo y lo dejaremos unos 50 minutos a esa misma temperatura pero para comprobar que está hecho cuando hayan pasado 50 minutos lo pincháis con un palillo largo en el centro y si sale limpio es que ya está hecho lo sacáis del horno dejáis que se enfríe dentro del molde y después lo desmoldáis con cuidado y mirad así es como queda queda súper bueno y como veis muy muy esponjoso sin duda merece la pena probarlo qué os ha parecido este bizcocho sin huevo ni lactosa ya visteis que la pinta final es la de un bizcocho normal de los de toda la vida la verdad es que el resultado es muy bueno el sabor está buenísimo y ya visteis que es súper súper fácil de preparar así que anímate a hacerlo y si te ha gustado no olvides dar me gusta y suscribirte abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y si queréis que cada vez que yo subo un vídeo os llegue un aviso podéis activar la campanita recordaros que en mi canal hay tres vídeos semanales uno a mano uno en termomix y uno en mambo que generalmente son los martes jueves y sábados si no hay ningún impedimento esa semana los tres vídeos los vais a tener lo que pasa es que a lo mejor hay días pues que me del jueves tengo que subir el de termomix el viernes pero generalmente es martes a mano jueves con termomix y sábado con mambo también tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com nos vemos el jueves con una nueva vídeo receta y